hola tdv livers wey yo una disas nois que yo les digo nois bien fetén chachis guays maravillosas porque porque me voy de borina con los amigos y las amigas y tal no hay una nois tranquileta soy acompañado no soy solo pero no tengo compañía humana tengo compañía de y bueno y aquí tengo toda la equipación toda la equipación para pasar una no hay fetén chachi palomitas con sal porque siempre con muchas al que le ven siempre en calmas la charra de los lannister los nalán estaires con viera de la buena y que ni y pero que si en la televisión la zaguera paviella que nos leemos ayer juntos y que ni el cur y servidor ya pasaron a no hay de vídeo mal que cal saber también estar solos cal saber gestionar estos rates bueno que nos metemos a peli venga tiraco vale que venga bueno tdv livers y a todos contaré que tal la de star trek pero seguro